El que intervino en esas dos películas, en Viva la Vida, cantando con Violeta, y en Los muchachos de antes, Nozoban Gomina, con el leitmotiv de Tiempos Viejos. Señor Néstor Fabián. Néstor, te voy a entregar un premio que hace tiempo, que te lo tenía que haber entregado, que es el buenísimo International Award que hemos entregado. Te lo mereces por tu trayectoria, te lo mereces porque sos un gran tipo, y por ser el amigo que sos. Gracias, José. Gracias, mi amable. Bueno, agradecido José, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Sos un tipo que haces mucho por la Argentina, cosa que muchos argentinos no hacen. Acá se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, se ha dicho que los argentinos no son reconocidos. El señor Carreras. Y vamos a pasar 30 años más, y van a decir, no, porque Carreras sí, pero no fue reconocido. Somos argentinos, ¿qué les vamos a hacer? El nombre de Enrique, el nombre de Enrique, aunque ustedes no lo crean, Enrique está acá presente. Esto, pero seguro. Y desde arriba se debe estar matando de risa. Quiero decirles que lo comprometí también, Néstor, que nos regalara el tema, el leitmotiv, que es lo... Néstor. Bueno. Una de las cosas importantes que también tenía Enrique, quería a sus artistas. Los amaba, los cuidaba. Justo a mí me iba a cuidar. Tiro al aire siempre, pero un tipo fuera de serie. Cuando yo canté este tema que voy a interpretar a continuación, él me dio los primeros consejos. Porque cuando yo lo canto, le dije, yo lo puedo hacer mejor. Me dijo, no, esta es la versión. Y tenía razón. Es verdad. Lo canté una sola vez y nada más. Bueno, gracias, Mercedes. Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocó y morfina, los muchachos de antes no saban domina. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos? Veinticinco abriles que no volverán, veinticinco abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo, me pongo a llorar, ¿dónde están los muchachos de entonces, barra antiguo de ayer, dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermano. Yo y vos solo, para recordar, te acordás, las mujeres a que esas minasfiles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quiten lo de Ansel, algo a por Rivera, acaso. Casi me suicido una noche por ella, hoy es una pobre mendigara fienta. Te acordás, hermano, lo lindo que era, se formaba ruedas pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Bueno, la verdad, qué emoción, es terrible, no lo merecíamos. Es terrible, somos argentinos, pero son años, ¿no?